Ante la Administración Municipal fue radicada una propuesta para beneficiar a la población habitante de calle de Barranca Bermeja. Esta iniciativa es de una organización no gubernamental que lidera en Barranca Bermeja el Defensor de Derechos Humanos, Brianz Arnache. Bueno, hoy hemos insistido en la importancia de hacer acciones afirmativas en favor de las personas en el sistema de vulnerabilidad, específicamente en las personas en situación de calle. Hemos ofrecido a disposición de la Administración Municipal, sin ánimo de lucro, el equipo interdisciplinario de esta asociación para apoyar toda la fase técnica de la formulación de la política pública de habitantes de calle, toda vez que la Ley 1641-2013 reglamenta que es una política pública que debe ejecutarse y diseñarse de obligatorio cumplimiento. En tal sentido, insistimos en la importancia en que ese escenario se dé. Esta organización no gubernamental tiene las estadísticas de esta población vulnerable, siendo uno de sus datos el hecho de que la mayoría de estos habitantes de calle son de Barranca Bermeja. Por supuesto, hay una cifra en promedio de 327 habitantes de calle en la ciudad de Barranca Bermeja. Este 14 de julio esta asociación desarrolló la quinta jornada de inclusión y no discriminación con esta población. Esta jornada, desde luego, lleva jornada de peluquería, baño, alimentación, aseo, y allí siempre hacemos un listado censal de los beneficiarios. Aquí hemos dicho que si bien es cierto formar la política pública toma un tiempo prudencial, que no es una cosa que se medita, es una cosa que toma su tiempo además para hacerlo bien hecho, mientras que este proceso se da, es necesario que se hagan acciones afirmativas, específicamente estrategias que permitan desarrollar acciones que esta población lo vea en buenos ojos. Se espera por parte de esta organización encontrar eco en la Administración Municipal a esta iniciativa recién radicada.